Hola aventureros, que más pues mi gente bella, como vamos, los saluda su amigo Carlos de Aventura Paisajística y bueno yo estoy super feliz porque el día de hoy tenemos un nuevo video mi gente así que pilas pues, estén ahí super conectados, póngase cómodo, abróchese los cinturones porque les tengo una sorpresa y es que venía hace rato detrás de una planta que los va a dejar bastante intrigados y vamos a conocer también pues obviamente sus cuidados, su nombre y bueno algunas otras cositas que nos van a ayudar para que esta planta pueda prosperar y estar muy hermosa en nuestras casas así que sin más preámbulos entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país vamos entonces a darle a esto un toque especial el día de hoy con la visita de un vivero y con la compra de esta hermosa planta porque les digo pues que sinceramente este tipo de plantas a mi me emocionan demasiado porque son muy muy exóticas así que acompáñenme entonces aprovecho para decirles que estoy por aquí de visita donde mis padres y bueno desde acá es de donde vamos a salir hacia el lugar donde me tienen la planta bueno mi gente ya llegamos por aquí al vivero donde vamos a comprar la planta que les digo que para mí es una cosa muy exótica ya se las vamos a enseñar así que denme un momentico pues para que nos vayamos a conversar oiga estoy pero emocionado porque es que esa planta está hermosísima mis aventureros ustedes cual creen que es la planta que me voy a llevar a ver a ver yo les tomo por aquí una pequeña panorámica adivinen antes de que la conozcan estos cactus tornillo también sí que son hermosos mejor dicho si vamos a hablar de plantas uno siempre se enamora de muchas cosas pero en esta hora nos vamos a llevar una muy muy exótica yo sé que inclusive usted va a querer tenerla en su casa yo creo que ya ahora sí saben cuál es la planta definitivamente estoy muy emocionado usted como la conoce en su país esto es una pata de elefante o también le dicen palma pony esa planta me encanta y bueno ahí está mi querido amigo Gerson el viverista que nos está ayudando aquí con con la planta veas que eso es muy hermoso dígame si eso no se va a ver muy bonito en la casa si ahí está perfecta mírela como está de bonita está demasiado frondosa oiga toca ingresarla aquí con mucho cuidado porque mire los cogollos aquí como vienen las hojitas nuevas a ver quedó muy doblada no 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 ahí quedó perfecta en mis santuileros mire se dobló un poquito pero no se partieron los renuevos o las hojas nuevas así que no pasa nada ya empacamos la planta pony o palma pony o pata elefante también le dicen sí o no aquí la conocemos como palma pony conocí muchos nombres de acuerdo al lugar bueno y también me va a llevar unos hermosos captus que ustedes saben que si usted quiere conseguir plantas para cuidar facilito llévese los captus listo definitivamente son las plantas más sencillas yo creo que de cuidar sí porque deben detenerse donde haya luz pero no luz directa o el sol y se pueden regar cada ocho días los riegos son muy poquitos muy poquitos igual que la palma pony la puedes regar en tiempo de verano cada 15 días en tiempo de invierno cada 20 porque es una planta que soporta mucha sequía es una planta de exterior o de interior bueno la palma pony es una planta que se debe tener donde haya mucha luz pero no sol directo en un corredor en un balcón está dentro de las plantas exóticas por su apariencia por su follaje es muy muy hermosa entonces es muy apetecida cierto yo creo que una de las cosas que hace muy exótica esta planta y es que por eso le dicen pata elefante es la parte abajo del tallo claro es que ahí está el lujo podría decirse en palabras criollas oiga demasiado lujoso demasiado montañero así que pilas pues para que ustedes a mí me van a tener su palma pony mis aventureros a eso era lo que yo quería que me acompañaran el día de hoy acá a este vivero porque estaba fascinado por esa planta Gerson muchas gracias por la asesoría por enseñarnos un poquito del manejo de esta planta Carlos a usted por la compañía a los aventureros por todos estos por todas estas experiencias tan bonitas y nada hay que seguir amando la naturaleza las plantas aprendiendo todos los días porque hay muchísimo por recorrer y por aprender en todo este medio de las plantas bueno mi querido amigo yo lo dejo porque me quiero ir para mi casa a estrenar plantas esto excelente Carlos ya vamos por aquí rumbo a la casita oiga yo estoy pero súper feliz porque es que hay esa planta que nos llevamos mire este es el bus de la zona ustedes saben que yo vivo en un pueblito eso es una elegancia si usted quiere venir a Colombia lo invito a que venga y visite el municipio de México una zona tropical muy hermosa es que miren la vegetación que hay acá es un clima bastante sabroso y ahorita vamos a finalizar pues el video enseñándoles donde es que voy a poner la planta explicándoles algunas cositas unos tipsitos y consejitos pues también si usted desea adquirir una de estas mis santureros ya llegamos pues miren hasta limoncitos traje la bendición bueno yo voy a bajar esta belleza que está bastante pesada miren que hermosura me encanta esta hermosa hemos llegado a casa hermosa palma pony mire eso es lo que yo les quería enseñar ahorita venga por favor lo que veíamos ahora ya en el vivero cuando la estábamos empacando mire las hojas nuevas como vienen de hermosa y esto es de lo más importante que debemos de cuidar en este tipo de plantas bueno y en general en todas porque son las hojas nuevas y bueno hay que tener mucho cuidado con eso listo este es el primer problema que tengo con mi hermosa pata de elefante mire tengo dos felinos los más peligrosos de la especie aquí boleando ya diente así que estoy pensando seriamente el lugar donde es que voy a ubicar esta hermosa palma de pony porque estos berrionditos hacen sino ya morder y morder sus hojas recuerden que su nombre científico es beucarnia recurvata recurvata me imagino que hacer es honor como a este tema de la curva o en la forma como se disponen o caen las hojitas pero bueno el caso mis anteriores es que esto está muy hermoso está preciosa les quería compartir esta alegría que tengo yo el día de hoy por haber adquirido esta hermosa planta y venga pues les enseño vea esto es lo más exótico que esta planta tiene mire esta parte acá de la base es hermosísima ahorita mismo está acá en la en la maceta de barro pesadísima quiero dar pues como unos tipsitos o corroborarle la información que nos dio el viverista y es que debemos de tener en cuenta los riegos riegos para esta planta más o menos en tiempo de verano de sequía por ahí una vez cada semana si es una planta pues que absorbe muy bien la humedad la retiene súper bien entonces por ese lado muy bien en invierno hay que regarla más o menos por ahí cada 15 o 20 días listo humectarla bien en ambos casos y ya eso es todo hay que darle obviamente una fertilizada por ahí cada dos meses aproximadamente ya usted mira que le funciona mejor si con algún abono orgánico o con algún abono químico posteriormente pasarla a una maceta que sea más plana listo por qué razón para darle más protagonismo más lugar a la parte pues como de la pata del elefante ahí a la base del tronco de esta hermosa palma de pony yo espero que usted haya disfrutado mucho este vídeo como yo lo disfruté grabándolo para usted gracias por haberme acompañado a hacer esta compra adquirir estas hermosas plantitas estos dos cactus uno que prácticamente va a un vivero muy de vez en cuando le digo pues que le dan ganas es de traerse uno de todo yo iba solamente por la palma pony vea terminé con estos cactus también quiero decirles que son una de las plantas carnosas más fáciles de cuidar cierto si usted no le queda tiempo vea los cactus son una muy buena opción quería decirles por favor si aún no haces parte de esta familia si es primera vez que estás por acá en aventura paisajística no te vayas sin suscribirte sin dejar tu like sin compartir y si ya haces parte de la familia entonces qué bacano que siempre estás ahí apoyando con esa bonita compañía para nosotros esto ha sido todo por el día de hoy un vídeo cortico pero yo feliz de que me acompañen a hacer este tipo de cosas de compras de plantas que es lo que nos apasiona recuerden darle mucho amor a este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión bye y y y y y y